Mi nombre es Diana Udal de Romo. Soy Laura Hernández, soy restauradora del Museo Palacio Cantón. El objetivo del departamento es la conservación del patrimonio cultural, de todos los bienes culturales que forman parte del acervo de la colección de aquí del museo, así como de las piezas que se exponen en exhibiciones temporales. Las piezas que ven en salas, la mayor parte no se encontraban así, podrían haber estado fragmentadas o cubiertas de algún otro material como suciedad, sales, polvo, tierra, entre otras cosas. Hay procesos que se podrán realizar de manera repetitiva, pero en ningún caso va a ser igual a otro. Tal es el caso de la limpieza. Muchas veces podemos realizar una limpieza superficial, que es con una brocha de pelo suave, que nos ayuda a quitar el polvo que se encuentra en superficie. Y en otros casos ya tendremos que hacer otro tipo de limpieza, como la mecánica que se utiliza con bisturí o algún otro elemento, en el que se pueda quitar como la materia que esté con más adhesión, o incluso una limpieza química, que para ello ya hacemos una prueba de solventes para ir eliminando de manera selectiva todo el material que deseamos eliminar. Descubrimos cosas que son importantes y, pues bueno, un ejemplo sería la policromía de las piezas, porque hay muchos objetos que a simple vista, antes de un proceso de restauración, pareciera que no tuvieran policromía, no se les observa algún color, se observan grises, se observan oscuras, se observan de un solo tono, y con procesos especiales, durante los procesos, pues vamos descubriendo que tienen color, por ejemplo, que a su vez es muy importante para la arqueología y poder interpretar los objetos de manera adecuada. Nos dedicamos al patrimonio cultural, pero la colección de aquí del museo es mayormente arqueológica, entonces, en la mayoría de los casos, nuestra intervención se enfoca a este tipo de colecciones. Es muy importante que la gente tenga el conocimiento de que lo que pudiera encontrarse es parte del patrimonio cultural, que son bienes culturales, que es responsabilidad de todos los mexicanos su conservación. Gracias por ver el video.